Esto va para mis guarrios criados en el barrio Viendo la pena a diario, este es el extra radio No le rezo al rosario, sea la madre que me parió Aunque a veces se agota el tiempo en el casio Nunca es el ocaso, no estoy de paso Si intentas ver dentro de mí, no lo verás muy claro Paco, llevamos atrás a los hombres de Paco Vamos a dejar seco hasta el hombre del saco Desde niño buscando el taco Palombre su talón de Aquiles es ese fajo Cuántas amistades rotas, cuántos mancos por poner la mano Igual que Jesús confió en Judas y acabó crucificado en chamo En lo oscuro me siento cómodo Sé que soy un desastre, pero gracias al que se quedó Dicen ser muy valientes, pero luego a la cara no Dicen que el barrio cambia, pero parece un hipótro Lento el proceso, no paro, no hay tiempo muerto En un camino de todo menos recto Seguimos sin saberlo parar Porque para estar parado ya habrá tiempo entre los muertos A más que mire el cielo ya no logro verlo azul Porque cada vez que miro es porque todo está hecho mierda Parece que mirando vaya a ver algo de luz, pero a veces ese claro solo es un banco de niebla Despierta, no vales una mierda y qué importa Yo sigo encajonado en este mundo de apariencias Si de verdad lo quieres, lo lucha, te dejas la piel, los huevos y las carteras Dame calma, que yo ya cargo con problemas Perder el norte me hizo entender lo que era Y lo que soy hasta el día en que me muera Toda mi gente en casa, loco estamos en la sema Malos pensamientos, atormentas, no deja la angustia picar a mi puerta Dice que se alegra de verme más cerca a la muerte que el día de mi suerte Sigo en el camino equivoco, momento de no dar el mínimo Todo se repite en cíclico, se agrava mi cuadro clínico Se forza a notar el perfil Quieren entrar, yo he salido aquí Te salió caro el precio de mentir Tu cuerpo marcas como un fakir Del pozo jamás salí De todo lo que tomen, olvides lo que un día fue Observo el mundo roto, bumpeando, hello nerd Sin ver luz en la oscuridad, solo sangre en el parque No te serviré como exclamó Lucifer Ando ready con mis patos viendo a todo arder Mi mente un caos silencioso, planeé una purga Bailando tangos con la viuda negra Desnuda, inmerso en el desastre Cantando a la luna, sobre la mesa Tabaco, soledad y dudas Sobre la mesa Tabaco Y soledad Soledad y tabaco, flin casi me mato Hice cosas pero no las sabía ni el tato A veces con la calma, a veces con el arrebato No iba a pasarme mucho pero parlo el gato Dale chato, me muerto varias veces como el gato Y me escapo de la farra como el puto chamo Me tienes hasta la polla pero igual te trato No te creo ni media pero tráeme el dato Escribe en la luna por mi, le traje desastre Jodo con mi traje, soy mi propio sastre Desastre Tiramos en el césped como jarte Observando las cuatro esquinas del parque La noche más preta Pero me hago en hacer maletas Vacía la tarjeta otra noche con la bombeta Meando litros escribí mis letras Solo por la noche porque la vida es inquieta Yo paro días negros, líneas entre entierros El tenemos que dejarlo pero mañana nos vemos Al menos nos tenemos y eso nada va a cambiarlo Aunque tengamos que estar conviviendo en diferentes planos Los secretos de la oscuridad los guardo a la noche Mirando a las estrellas cualquiera se siente grande Por la mañana ya habrá tiempo a arrepentirse Solo pienso en suicidarme sin tener que despedirme El aire me deprime, las palabras se diluyen Me someto a un opinel, el resto lo intuyes Me mudaré a las nubes cuando nadie se lo espere Estoy cerrando ciclos con la gente que me quiere Con la que perdí papeles por problemas de papelas Ya ha pasado un año y sigo quitado de esa mierda Dependencias pasajeras, experiencias hereditarias Imposibles de variar la zona, actes consecuencias Si quieres problemas ya sabes donde encontrarme 08015 vengan a buscarme No tengo ningún problema en derramar tu sangre Si yo abro la boca nunca voy a hablar en balde Odio pa'l gendarme, putas quieren carne Y me mato solo nadie que pueda salvarme El amor de madre, lo más importante La familia es lo primero que vais a contarme Mis hermanos saben que voy a quedar primero Todo en este mundo va movido por dinero Echarle cojones y salir del agujero Dentro en mi cabeza está cayendo un aguacero Yo no tengo freno, sácame el veneno Esta puta mierda va comiéndome el terreno Somos lo más bueno, mira como sueno En tierra podrida no crecen los crisantemos No lo llevo en va Dime que ves al mirarte al espejo Dime si es arte o solo es un pellejo Dime si es la muerte o solo tu reflejo Si solo viene a verte o quiero acompañarte lejos Todo lo que quiero lo rompo Grito en vano en este mar de sordos Dando tiempo pa' disfrutes de otro Bastante roto, llame al cardiólogo, al psicólogo Culpa de mi ser tan paranoico Difícil hablar con humanos tan robóticos Difícil pensar en un mundo tan caótico Todos a la mierda, ese es mi diagnóstico All in y victoria, ese es mi pronóstico La mierda vuestra mente es clónica La garganta fónica, puerta a tu idea borbónica Intenta sonar bien sin letras tan pretóricas Listen to me, toma la teórica Ok, I was dropped, it wasn't born, I'm a different breed I ripped the cotton off this shirt, I'm losing sleeves I'm by the beach, gotta chill, gotta take a drink And what they talkin', what them niggas think I ain't even worried or interested in I'm just tryna bring my friends while the boy counting in Gotta knock and let me in Know I'm bout to bein' on the corner I be chillin' in this thing Got them sweatin' like a sauna Gone, gonja Different type of brain, different type of strain How you wanna do it? Tell them folks a game Different type of man When I come, I'm from the south I switchin' the words, switchin' the bars Down my mouth, get rough I'm bringin' it back once again I spittin' These niggas talkin' bout the thing they not gettin' I ain't kiddin', I just spit it direct I'm bout my check and respect And if these dudes lookin' for me, catch me up a deck Dog, I'm at they neck There you go There you go There you go There you go Zayn